Hola compañeros y compañeras, ¿qué tal? Bien, vamos a ver otro EDC, ¿no? Otra configuración de EDC, esta muy sencillita, ¿no? Para ir a cualquier lado, llevar las cositas en el bolsillo y en este caso pues vamos a usar este reloj, un Casio de estos clásicos que también me gustan mucho, vamos a llevar una linternita, un mechero y como el evento de corte pues la con la Tenacious y de cartera esta Secret que está muy bien y que veremos próximamente en el canal. Vídeo cortito y para todo el público, espero que haya gustado este EDC muy casual, ¿no? Muy de... con poquitos elementos, lo básico, un poquito de fuego, un poquito de linterna, una carterita, elemento de corte y la... y el reloj. Un EDC muy básico, pero también muy útil. Así que nada más, si te ha gustado el vídeo ya sabes, le das un like, si no te ha gustado pues también le das un like, si para el caso es lo mismo. Comparte el vídeo, si no te ha gustado nada se lo manda a tu suegra, como siempre. Y nada más compañeros y compañeras, ¡nos vemos!